HONDURAS Como su nombre lo indica es un lugar de profundidades pero lleno de mucha tradición y cultura. Sin duda este país está lleno de muchas riquezas y es la cuna del imperio maya. Los españoles e ingleses lo pueden contar con muchos más detalles. Es por eso que hoy hablaremos sobre 10 datos curiosos de Honduras que probablemente no conocías. TIERRA DE PLAYAS Algo que de verdad me encanta de Honduras es el ambiente caribeño. Puedo con toda seguridad afirmar que Honduras cuenta con playas celestiales. En donde se puede pasar un excelente rato con los amigos y disfrutar del mejor pescado local. Entre las mejores playas del país se encuentran las 3 que conforman las islas de la bahía. Estas son las playas de Roatán siendo las más extensas del país de arena blanca, agua cristalina y sinolas. Las playas de Utila que por cierto Utila es el lugar más barato del mundo para obtener certificados de buceo. Y la ONU lo certifica como el mejor lugar del mundo para bucear. Las playas de Guanaja que cuentan con playas cristalinas de manera que se pueda apreciar la vida marítima sin necesidad de sumergirse. Además de estas 3 no podemos dejar atrás a las bellas playas de Trujillo, Cayos Cochinos, Tela, Omoa, La Ceiba y las famosas playas de Puerto Cortés. Las baleadas Yo sé que hablo mucho de comida en el canal pero es que como darle la espalda a tan bella creación. Inclusive el chef Gordon Ramsay declaró la baleada como el mejor platillo latinoamericano durante su visita a Honduras. Este men claramente si sabe de comida. Tradicionalmente en Honduras nunca es tarde para disfrutar de una deliciosa baleada. Este es el plato más representativo de la gastronomía hondureña y sus orígenes exactos son inciertos. Pero dicen las leyendas que una organización de abuelitas fueron las creadoras iniciales de tan exquisito plato. País de arrecifes coralinos Estos son considerados entre los ecosistemas marinos más ricos de biodiversidad del planeta. Con la cantidad de arrecifes coralinos que hay en islas de la bahía, Honduras es el segundo país del mundo con más arrecifes coralinos justo después de Australia. En la isla se han identificado hasta el momento 167 especies de peces que viven en estos arrecifes. Si te das una vuelta por la bella Honduras no puedes perderte las famosas cataratas de Pulapanzac. Este nombre proviene de la lengua nahuatl y significa agua blanca. Esta cascada te ofrece un humilde salto de agua de 43 metros de altura e impresionante belleza natural. Sin duda este es uno de los lugares que deberías de visitar si te encuentras por este bello país. La Coca-Cola va fijo En Honduras es muy común que se encuentre una Coca-Cola bien fría en la mesa durante el almuerzo. Para tener una idea de cuánta Coca-Cola se consume por las familias hondureñas podemos mencionar que en el 2014 una familia gastaba en promedio más de 1500 lempiras al año en refrescos. Eso durante el año del 2014. Actualmente la cervecería hondureña invierte anualmente de 30 a 40 millones de dólares nacionalmente. De los cuales 10 millones son invertidos solo para San Pedro Sula. La ciudad donde el caluroso clima obliga a los sanpedranos a comprar una Coca-Cola cada día de la semana. La legendaria lluvia de peces Este es sin duda un acontecimiento completamente insólito y es para muchos un verdadero misterio. Este extraño acto de la naturaleza ocurre en la localidad de Yoro. Es difícil de creer pero sí, los peces caen del cielo como la lluvia. Y lo más bizarro de todo es que al encontrar los peces aún se encuentran vivos. Hasta el momento no se ha encontrado una explicación a este fenómeno pero existen varias teorías. Inclusive científicos de National Geographic han metido mano y cerebro para poder explicar tal fenómeno. Existen teorías tales como las que un pequeño tornado aspira a pequeños peces, los transporta hasta una nube tormentosa y finalmente con la tormenta los peces son descargados junto con grandes lluvias. Esto tiene lógica ya que existen las famosas trombas marinas, que son básicamente tornados o torbellinos que ocurren sobre un cuerpo de agua. Suena como una plaga bíblica pero es más que todo un festín para los pobladores que al pasar la gran tormenta salen para encontrarse con techos y calles forrados de peces, tal como ocurre en lluvia de hamburguesas. Territorio Catracho Honduras es un país bastante montañoso y me parece curioso que es el único país de Centroamérica sin volcanes. Sin embargo se dice que existe un cono volcánico donde parece ser que existió un volcán ubicado a unos 80 kilómetros de Tegucigalpa, la capital del país. Además otro dato muy interesante es que el único lago de Honduras, el famoso lago de Yohoa, antes llamado Laguna de Lagartos, es un lago de origen volcánico. Este hermoso lago se encuentra rodeado de varios ecosistemas en los que convive una gran diversidad de especies. Tradicionalmente el lago de Yohoa es un punto gastronómico y de descanso para los viajeros que se dirigen a la capital y están en busca de una deliciosa tilapia fresca a la orilla de la carretera y a un costado del lago. No existen monedas Bueno en realidad sí existen pero no se usan. Como consejo sabio de parte de su servidor, si se encuentran de visita por Honduras jamás, pero jamás de los jamases paguen con monedas porque prácticamente ya no tienen ningún valor por la devaluación de la misma. En todo caso si se paga con monedas el vendedor fijo o se muere de la risa te hace mala cara o te dice Compa, compa como que estén desde por aquí verdad. Pagar con monedas en Honduras es visto inclusive como un acto arcaico. El billete de menor denominación en el país es el empira. Por lo que si te vas a comprar un par de chicles, lo más recomendable sería pagar con un billete de la empira. Canal seco Agárrense bien porque este de verdad es un dato muy interesante. La primera idea de un canal vinculado del Atlántico al Pacífico sería implementada inicialmente en Honduras. Llamada el canal seco fue una propuesta de Inglaterra que consistía en construir una red ferroviaria ligando dos puertos en los distintos océanos. Pero aquí viene la parte interesante. Gran parte del dinero destinado a tal obra fue robado antes de salir de Europa lo que impidió la construcción completa del canal causando que Honduras se quedara con la deuda de todo el importe inclusive de la parte robada. Tierra de adorables murciélagos En Honduras existe una especie de murciélagos con aspecto adorable y único miembro del género ectofilia. Esta especie crea sus propios nidos cortando hojas creando en sí una especie de carpa la cual también crea para atraer a las nenas de la vida nocturna. Generalmente sus nidos están conformados por un macho y un harén de hembras típico del hondureño. El murciélago blanco hondureño es definitivamente un adorable ser que vale la pena documentar. Y bueno estos fueron datos interesantes de este bello país cuna del intimidante imperio maya. Si te gustan las baleadas déjame caer un like y suscríbete para más contenido semanal. Muchas gracias por su atención. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Yo hablo español Hablo español Hablo español Hablo catracho Pero español Hablo español Hablo español Hablo español Hablo catracho Pero español Yo soy ¡Yo soy yo!